... Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonanza Por favor, no llores más ¿Recordaste aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero... Ya pasó Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor... El amor es otra cosa Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros... Y ya perdimos... Se enfría tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos mira por favor, no llores más... Te quiero... Te quiero... Te quiero... No... No... El amor es una costumbre Y el amor es otra cosa... Ahora me voy... Es lo mejor para los dos... Te deseo mucha suerte... Que seas muy feliz... Que seas muy feliz... No... ¡Ay, la, 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 la! Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma, te quiero No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a quererte de esta forma, te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque a veces durmiendo pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Amor, amor Amor, amor Te quiero amor Te quiero amor Amor, amor Amor, amor Te quiero amor Te quiero amor Amor, amor Yo tengo fe que todo cambiará Que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe que siempre brillará La luz de la esperanza no se apagará jamás Yo tengo fe, yo creo en el amor Yo tengo fe, también mucha ilusión Porque yo sé, será una realidad El mundo de justicia que ya empieza a despertar Yo tengo fe, porque yo creo en Dios Yo tengo fe, será todo mejor Se callarán el odio y el dolor La gente nuevamente hablará de su ilusión Yo tengo fe, los hombres cantarán Una canción de amor universal Yo tengo fe, será una realidad El mundo de justicia que ya empieza a despertar Yo tengo fe, que todo cambiará Que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe, que siempre brillará La luz de la esperanza no se apagará jamás ¡Eh! Porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Que crece en mi alma como mala hierba. No quiero pensar que tienen tus ojos que yo no te olvido. Que tiene tu pelo que vive en mis manos. Son tan blancos son tan blancos son tan dulces y gruesos. Quiero vivir para ella. Quiero vivir para ella. No me digan nada. No me digan nada. Es mentira. Es mentira. No me digan nada. No me digan nada. No me digan nada. Está dormida. Está dormida. Está dormida. Toda la gente me mira Todos con llanto en los ojos Yo no quiero oír pa' nadie Solo sé que está dormida No me digan nada No me digan nada No me digan nada Es mentira Es mentira No la vente, está dormida Pobrecita, mi amor Está dormida Está dormida Está dormida, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Y que obliga a callar Poder conversar Poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé Ya sé que sufriré Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Por sobre todas las cosas del mundo Tus labios De rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Así Como una rosa Desecha por el viento Así Como una hoja reseca Por el sol Así Como se arroja de costado Un papel viejo Así Así Mi alma Tu imagen Arrojó Así Como se marcha La noche Con el día Así Como se aleja Un velero Hacia el tamar Así Como se escapa El agua entre los dedos Así Para amarnos Para amarnos otra vez Tal vez Estés pensando Que no quiera Ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Así Y que después Y que después Abandoné Así 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 Que estoy Que estoy Que estoy tan solo Y tan cansado De llorar Quiero saber Quiero saber Si tú querrías Regresar Junto a mirar Para amarnos Otra vez Tal vez Estés pensando Que no quiera Ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Y que después Abandoné Así 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 La noche Se perdió En tu pelo La luna Se aferró A tu pie Y el mar Se sintió celoso Y quiso Y quiso En tus ojos Estar Él también Tu boca Sensual Peligrosa Tus manos La brusura Son Tu aliento Fatal fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Terrores Terrores Que sin prisa Puras Caricias Que brindan Que brindan Amor Caprichos Muy despacio Dichos Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Te quiero Y ya nada Te quiero te importa La vida Lo he dictado Así Si quieres Yo te doy El mundo Pero no me pidas Que no te ame Así Si quieres Yo te doy El mundo Pero no me pidas Que no te ame Así Pero no te ame Así Pero no te ame Así Te amo Yo 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 te amo